Ahoa Chile y Espacio Food Service presentan Ahoa Chile TV Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Estamos en el pabellón orgánico del evento de Food Service. Los invito a seguirnos con nuestro hashtag en nuestras redes sociales Ahoa Chile y AhoaChileTV. Hoy nos encontramos con Alex Zabadi, Coordinador Nacional de Agroindustria y Orgánica, que nos acaba de exponer las tendencias y radiografía orgánica de exportación. Para comenzar me gustaría que contextualizaras de qué se trató tu charla. Para toda la gente que nos está viendo y que no puede venir presencialmente quizás. Oye, gracias primero por la invitación de Ahoa. Yo soy parte de ProChile. Trabajo hace bastante tiempo. Estoy a cargo del tema, como tú decías, de agroindustria y de orgánico. Y la charla básicamente es un poco de mostrar oportunidades a nivel de tendencias mundiales en el sector, tanto orgánico como sustentable. Y en el caso de la presentación de una radiografía de lo que está pasando en las exportaciones orgánicas, cuál es la evolución entre 2021 y 2023 y hasta la fecha, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde son los principales mercados del mundo? Y cómo se mueve esto desde el punto de vista de productos, ¿cierto? Y de tipos de productos que van a los distintos mercados del mundo. Bueno, me gustaría que nos comentaras cuáles son los productos orgánicos que hoy en día lideran, ya sea en Chile y en el mundo entero. Bueno, yo te voy a hablar por el lado de la exportación, ¿ya? Un poco lo que nosotros, nuestro rol como institución. Por el lado de la exportación principalmente son frutas frescas, y dentro de las frutas frescas principalmente son arándanos frescos, arándanos congelados, vinos, ¿cierto? Que son la parte más procesada, vinos espumosos, vinos blancos, vinos tintos, todo el tema, ¿cierto? De berri en general, berri congelados, principalmente arándanos, ¿cierto? Frambuesas y frutillas, y también mueras que son orgánicas. Exportamos también miel, algo de cereza, nueces, almendras, es decir, exportamos muchos productos, pero concentramos en pocos mercados, principalmente Estados Unidos, Canadá y Europa, y algo de Asia, ¿cierto? Dentro de esta diversificación de mercado. Sí, por lo tanto, la idea nuestra es diversificar más productos, por ejemplo, en el tema del cordero orgánico, estamos desarrollando toda una estrategia de introducción en la zona de Magallanes, donde se concentra la masa ganadera, y ahí estamos haciendo cierto seminario o evento, traída de especialistas, importadores, para que permita que la industria, ¿cierto? que la industria, ¿cierto? Conozca y también vea estos elementos diferenciadores que pueden hacerlo distinto por un mejor precio, ¿cierto? O acceder a otros mercados que no lo están haciendo. Entonces, un poco esa es nuestra labor. Y en el caso, por ejemplo, estamos tratando de ver también en alga, estamos comenzando, también estamos conversando con algunos certificadores de poder hacer algo, el tema, ¿cierto? De productos, generalmente, acuícola, con un poco el salmón que escuchamos en la charla anterior, ya que también estamos viendo cómo apoyamos. Y eso, básicamente, es diversificar la matriz exportadora. ¿Cuáles son los principales factores o desafíos, más que nada, que se enfrentan las exportaciones hoy en día? Bueno, principalmente, ¿cierto? Es creer que el producto que está convencional y que lo estás haciendo orgánico va a tener un diferencial de precios, porque en general el negocio, ¿cierto? Se va fijando en precios a veces, pese a que hay una filosofía, ¿cierto? Orgánica y biodinámica acá en Chile. El principal desafío es diversificación de productos, capacitación, ¿cierto? Del punto de vista de adecuación de productos convencionales a orgánicos. Mejoramiento, ¿cierto? Del tema de los bioinsumos y de los productos que sean necesarios para poder hacerlo orgánico y que no sea más caro que lo convencional, ¿ya? Claro. Buscar nuevos mercados, hacer una imagen de marca que permita que lo orgánico sea un elemento diferenciador, ¿ya? Que son pocos factores básicos del tema del orgánico, tanto procesados como no procesados. Bueno, y para ir ya cerrando, ¿de qué manera, a su parecer, las políticas públicas han influido en el crecimiento de estas exportaciones, en especial aquí en Chile, que somos un país exportador? Bueno, en general la política pública, tanto no orgánico como no orgánico, ha influenciado mucho, porque todo el tema de los acuerdos comerciales, las preferencias arancelarias, todo el tema logístico que se crea con el tema de exportaciones, la relación, ¿cierto?, de todos los organismos que están relacionados con las certificaciones o las normas como el servicio agrícola y ganadero, ¿cierto?, aduanas, las mismas certificadoras, permiten que esta estructura funcione, ¿ya? Porque la competitividad está desde que hay infraestructuras, ¿cierto?, viales, que los puertos no paren, para que llegue el destino, sea un producto fresco o un producto congelado. Entonces, yo creo que la política, ¿cierto?, de Estado, desde el punto de vista del proceso de internacionalización de muchas empresas, ¿cierto?, está hace tiempo, pero cada vez está, ¿cierto?, dinamizando de acuerdo a lo que está pasando en los mercados internacionales, pero sí, es decir, el aparato público ayuda a que esto se produzca, ¿ya?, para que el SAC entrega la confianza, por ejemplo, a los productos que se consumen en el mercado internacional, porque el SAC es respetado por su nivel de confiabilidad en las certificaciones, ¿ya?, nosotros como institución tenemos 56 oficinas en todo el mundo, por lo tanto, es un periscopio que está a nivel mundial, que vemos tendencias y vemos oportunidades que los agregados nos van informando a nosotros que estamos viendo la oferta a nivel nacional, por lo tanto, este amalgamiento, ¿cierto?, entre lo de afuera y lo de adentro, ¿cierto?, hace exitoso el proceso de exportación. Bueno, muchas gracias por tu exposición, por esta entrevista y por tu tiempo igual. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, estamos aquí en el pabellón orgánico de Food Service, los invito a seguirnos con las redes sociales, con los hashtags AOA Chile y AOA TV. Muchas gracias. AOA Chile y Espacio Food Service presentan AOA Chile TV Música Música